En este vídeo vamos a completar la convergencia del pesar 1 elegía. Tendremos que utilizar el punto de ruta de paso de venta que se encuentra en el mapa de acantilados de Yahai. Para poder acceder a este mapa necesitaremos tener el cuarto episodio de la cuarta temporada del mundo viviente, una estrella que nos guía. Ahora tenemos que llegar al lugar en donde se encuentra Amira. Tenemos que seguir el camino todo recto desde la entrada y aquí encontraremos unos NPCs. Giraremos a la derecha y encontraremos un camino con varias columnas con antorchas. Y al fondo encontraremos Amira. Amira es el personaje clave para poder completar esta colección. En un principio si intentamos hablar con ella nos aparecerá un mensaje en el que nos dice que la dejemos en paz. Para que esto no ocurra tendremos que completar el capítulo para conseguir el rumor del refugio del sol. Una vez que aceptemos este objeto automáticamente se desbloqueará la colección. Y ahora si volvemos a hablar con Amira veremos que nos aparece el mismo mensaje. Pero en nuestra respuesta aparece un icono que significa que tenemos la colección activa. Le damos y automáticamente conseguimos el objeto de lamento de Amira. Para conseguir las palabras ilegibles tendremos que viajar utilizando el punto de ruta de paso de venta. En esta zona de aquí vamos a encontrar al siguiente NPC con el que tendremos que interactuar. En esta zona encontraremos un monumento a los despertados. Tenemos que acercarnos al monumento e interactuar. Aparecerá un NPC y automáticamente nos dará el objeto de palabras ilegibles. Ahora tendremos que esperar para poder conseguir las notas de campo sobre homenajes destrozados. Cuando el NPC termine su acción empezará a hablar y recibiremos el objeto. Ahora tenemos que volver al refugio con Amira. Hablamos con ella y recibiremos la queja de Amira. Para conseguir las notas sobre un lancero del sol tendremos que utilizar el punto de ruta de capellanía reclamada. Y tendremos que ir hasta el puesto de Rigid. El camino es muy sencillo, solamente tendremos que seguir todo recto. Encontraremos varios NPCs y también encontraremos varios enemigos. En esta zona encontraremos despertados. Pasamos de largo. En esta zona giramos un poco a la derecha y después a la izquierda. Y seguimos recto por esta zona. Aquí encontraremos varios lanceros del sol. Uno tendrá un icono en la cabeza. Hablaremos con él. Nada más hablar obtendremos el objeto. Después de hablar con este lancero veremos que hay una lancera que también tiene un icono en la cabeza. Hablamos con ella. Y después conseguiremos el objeto más notas sobre un lancero del sol. Ahora vamos a conseguir el juguete infantil. Para ello vamos a utilizar el punto de ruta de paso de venta. Y vamos a tener que ir hasta el punto de vista, que es donde se encuentra este objeto. Vamos a necesitar utilizar el saltarín. Saltamos por estas rocas. Y seguimos todo recto. Cada cierto tiempo se activan varios eventos en esta zona, así que tened cuidado. Cuando lleguemos a estas casas, desde aquí utilizamos el saltarín para subir arriba del todo. En esta zona encontraremos el escarabajo de juguete. Interactuamos con él. Y conseguiremos el objeto. Ahora vamos a la parte de abajo. En este edificio encontraremos el retrato de una esposa. Veremos el objeto retrato descolorido en el suelo. Interactuamos con él y conseguimos el objeto. Para conseguir las palabras duras, tendremos que utilizar el punto de ruta de paso de venta. Y llegar hasta el punto de interés descanso de Mirza. Seguimos por este camino. Y aquí podemos utilizar el planeador y llegar hasta el NPC que se llama el Hadar. Veremos que tiene un icono en la cabeza. Hablamos con ella y obtendremos el objeto. Ahora volvemos con Amira al refugio del sol. Hablamos con ella y conseguiremos el objeto del encargo. Ahora tenemos que hacer lo que nos pida Amira. Vamos a necesitar 20 lingotes de oricalco para poder conseguir el monumento a los despertados. Cuando tengamos los lingotes, le damos a comprar. Ahora vamos a tener un objeto en el inventario. Este objeto nos va a indicar dónde tenemos que ir. Si hacemos clic derecho y usar, aparecerá el mapa y nos indicará el lugar exacto a dónde tenemos que ir. Para llegar a esa zona, tendremos que utilizar el punto de ruta de venganza de las almas. Y tendremos que llegar al punto de interés del campamento del mariscal de las sierpes. Desde el punto de ruta seguiremos todo recto. Giramos a la derecha y vamos por este camino. Ahora seguimos todo recto y giramos a la derecha por la puerta. En esta zona vamos a encontrar a bastantes enemigos, así que vamos a intentar bordear todo el camino para evitar la lucha. Ahora salimos por esta puerta y seguimos todo recto. Aquí encontraremos un monumento de los despertados. Es importante que tengamos el monumento a los despertados en el inventario. Le damos a examinar y conseguiremos el homenaje a un soldado. Volvemos al refugio para hablar con Amira. En esta ocasión nos pide 20 retales de cuero curado endurecido para poder conseguir el monumento a los despertados. Le damos a comprar y ahora tenemos que colocar el monumento en el lugar adecuado. Para el siguiente objeto utilizaremos el punto de ruta de Aldea de Yatendi. Vamos a tener que ir hasta esta zona para poder colocar el monumento y así conseguir el homenaje a un trabajador. Con ayuda del planeador llegaremos hasta la zona. A mano derecha podemos observar que está el homenaje destrozado. Ahora tenemos que subir hasta estas rocas. Con el objeto en el inventario le damos a examinar. Y ya obtenemos el homenaje a un trabajador. Volvemos con Amira y en esta ocasión necesitamos 20 haces de gasa para poder conseguir el monumento a los despertados. Cuando ya tengamos los objetos le damos a comprar. Para llegar a la siguiente zona tendremos que utilizar el punto de ruta de Capellanía reclamada y tendremos que ir hasta ese punto. Seguimos todo recto Aquí giramos a la derecha y vamos por este camino. Giramos a la izquierda y tenemos que ir por esta cueva. En esta zona hay bastantes enemigos marcados así que vamos a bordear la zona para evitar las peleas. Seguimos recto por este camino y en esta zona donde los árboles vamos a encontrar el monumento a los despertados. Con el objeto en el inventario le damos a examinar. Y ya conseguimos el monumento a los despertados. Y en esta ocasión nos pide 20 tablas de madera antigua. Le damos a comprar y ya tenemos el monumento a los despertados. Para conseguir el siguiente objeto utilizaremos el punto de ruta de Capellanía reclamada y tendremos que llegar hasta esta zona. Seguiremos el camino todo recto. Vamos a encontrar varios grupos de NPCs por esta zona. Seguimos todo recto y antes de llegar a la puerta encontraremos el monumento a los despertados. Con el objeto en el inventario le damos a examinar. Y conseguiremos el homenaje a un pacificador. Regresamos con Amira y en esta ocasión nos vuelve a pedir 20 lingotes de oricalco. Cuando los tengamos compramos el monumento a los despertados. Para colocar el siguiente monumento utilizaremos el punto de ruta de paso de venta y tendremos que llegar hasta esta zona. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir todo recto por este camino. En esta zona giraremos a la izquierda. Seguimos todo recto y ahora vamos a la derecha. Al fondo encontraremos el monumento a los despertados. Con el objeto en el inventario le damos a examinar. Y ya conseguimos el homenaje a un viajero. Regresamos de nuevo con Amira y nos pide 20 retales de cuero curado endurecido para conseguir el monumento a los despertados. Le damos a comprar y obtenemos el objeto. Si hacemos clic derecho usar en el monumento a los despertados veremos la zona a la que tenemos que ir. Esta zona se encuentra bastante cerca del refugio del sol así que utilizaremos esta salida para poder llegar a esa zona mucho más rápido. Ahora vamos a dirigirnos a la salida. Seguimos todo recto por este camino giramos a la izquierda y seguimos todo recto. En este punto giramos a la derecha y vamos por este camino. Si observáis el mapa veréis que allí nos indica que hay un portal. Seguimos todo recto y encontraremos el portal. Este portal nos lleva a los acantilados de Yahai concretamente a esta zona y el monumento se encuentra en esta. Ya veis que utilizando este atajo llegaremos mucho más rápido. Ahora solamente tenemos que seguir todo recto y encontraremos el monumento a los despertados. Con el objeto en el inventario le damos a examinar y ya tenemos el homenaje a un hermano. Regresamos una vez más con Amira y le compramos el monumento a los despertados por 20 haces de gasa. Para colocar este monumento a los despertados tendremos que utilizar el punto de ruta de paso de venta y tendremos que llegar hasta esta zona. Aquí encontramos otro monumento a los despertados. De hecho es el primer monumento que nos encontramos en esta colección. Con el objeto en el inventario le damos a examinar y conseguimos el homenaje a una esposa y un hijo. Para conseguir la invitación tendremos que utilizar el punto de ruta de venganza de las almas y tendremos que llegar hasta esta zona. Aquí muy cerca nos encontraremos a un NPC que se llama el Hadahar. Nada más hablar con ella obtendremos el objeto. Para conseguir la convergencia utilizaremos el punto de ruta de paso de venta y volveremos a este punto. En esta ocasión encontraremos junto al monumento a los despertados a Amira, a el Hadahar y al lancero de segunda Rigi. Nada más llegar nos darán el objeto. Y ya nos encontramos en la última parte de la colección. Vamos a conseguir finales e inicios. Para ello tenemos que volver donde Amira y entablar una conversación con ella. Cuando termine de hablar completaremos dos logros y se nos desbloqueará la siguiente parte. Al completar el logro conseguimos la caja de armadura Elegiaca. Si hacemos clic derecho Usar podremos conseguir un libro de recetas de armaduras Elegiacas o podremos elegir entre una de estas tres cajas de armaduras Elegiacas dependiendo si es pesada media o ligera. Al completar la convergencia del pesar también estaremos completando un logro que se llama No hay nada como el hogar. Y en el siguiente vídeo veremos la colección La convergencia del pesar 2 Requiem. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.